Bueno, buenas noches. Este es el grupo C. Nosotros vamos a iniciar presentando lo que es el circuito en paralelo. Mi nombre es Carlos Aguilar y voy a iniciar dando una introducción de lo que es nuestro proyecto, de lo que esperamos alcanzar con este circuito, de lo que esperamos demostrar también. En este presente trabajo nosotros llevamos a cabo el desarrollo de lo que es el circuito en paralelo, el mismo que realizamos a través del software FED de la Universidad de Colorado. En este programa nosotros captamos la funcionalidad de las distintas opciones, herramientas que el programa nos brinda, nos facilita la comprensión de lo aprendido teóricamente en el transcurso de la asignatura. Para poder lograr eso tuvimos diversas reuniones en las que mis compañeros y yo nos pusimos de acuerdo para discutir el proyecto, para compartir ideas, para compartir sugerencias acerca del desarrollo del mismo y hubo un involucramiento de parte de todos para poder lograr este objetivo. debido a que tuvimos que condensar la información, los conocimientos de manera efectiva, sumergirnos en búsqueda de información sobre el programa para entender su funcionamiento, su funcionalidad, para llegar a conformar lo que es nuestro circuito y lograr su funcionamiento. De esta manera y con todo el esfuerzo que pusimos en ese trabajo, llegamos a culminar nuestro proyecto y es lo que les vamos a presentar el día de hoy. Como realización de este proyecto, tenemos unos objetivos marcados desde el inicio a los que queremos llegar a través del mismo y tenemos objetivos de forma general, de una forma más amplia, pues queremos llegar a la comprensión del software para lograr la construcción de un circuito paralelo de una forma efectiva. Queremos lograr determinar, ilustrar las características que diferencian a un circuito paralelo de los demás tipos de circuitos que tenemos conocimiento. Identificar qué aparatos se utilizan para medir voltajes y corrientes y la conexión apropiada de los mismos en un circuito para lograr determinar las variables que queremos encontrar. También de forma más específica, tenemos como objetivos analizar la relación entre los voltajes, la intensidad y la resistencia presentes en un circuito. Identificar los elementos de un circuito eléctrico y explicar las características de las conexiones de un circuito en paralelo. Estos vendrían a ser los objetivos, lo que esperamos lograr con nuestro proyecto. Como había mencionado anteriormente, no cuento solamente yo en este trabajo, es un trabajo grupal y daré paso a continuación a mi compañero Edgardo que continuará explicando el marco teórico en el que nos apoyamos para este proyecto. Ok, buenas noches, mi nombre es Edgardo Leyva, somos el grupo C y bueno, primero que nada, cuando hablamos de un circuito paralelo o una conexión en paralelo, nos referimos a una conexión de dispositivos eléctricos, ya sean como bobinas, generadores, resistencias, condensadores, etcétera, colocados entre sí. Ok, este circuito es aquel esquema en el cual la corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones a través del montaje, tal y como se puede observar en nuestro circuito. En estos circuitos, los elementos se ubican en paralelo, claramente como se observa. Es decir, los terminales se conectan entre iguales, positivo con positivo, y negativo con negativo. De este modo, el voltaje en cada elemento paralelo es exactamente el mismo a lo largo de toda la configuración. El circuito en serie consiste en varias mallas de circulación, las cuales se forman mediante la presencia de nodos. En cada bifurcación, disculpen, se divide la intensidad de la corriente en función de la demanda de energía de las cargas conectadas. Como sabemos, este tipo de circuitos permite reparar alguna conexión o dispositivos sin que se vean afectados los demás. ¿Y por qué decimos esto? Pues claramente, más adelante vamos a hacer unas mediciones donde se ve claramente que aunque desconectemos una rama, las otras van a seguir funcionando. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque aquí se mantiene la tensión de los dispositivos. Es la misma, a pesar de que, mientras más dispositivos sean, más corriente deberá generar la fuente eléctrica. Además, la resistencia obtenida de esta manera es menor que la sumatoria de la resistencia del circuito completo. Como punto a tomar, mientras más receptores, menos resistencia. Para culminar con mi parte, les voy a hablar un poco sobre lo que son características claves de lo que es el circuito en paralelo, que debemos tenerlo muy en cuenta. Y número uno, el inverso de la resistencia total del circuito es la suma del inverso de todas las resistencias. Los componentes del circuito son independientes. Los terminales de los elementos se conectan en paralelo. Por algo se nos llamamos circuito en paralelo. El voltaje es el mismo entre todos los terminales en paralelo. Y la intensidad total del circuito es la suma de las corrientes de todas las ramificaciones entre sí. A continuación, mi compañero les mostrará con verificación cómo podemos medir la corriente, el voltaje y comprobar todo lo que ya hemos hablado anteriormente. Continúe, compañero. Hola a todos, mi nombre es Kevin Martínez. Y estoy aquí para demostrarles todo lo que mi compañero acaba de explicar. Primero que nada, vamos a iniciar haciendo una prueba de voltaje en el inicio, en la salida de la fuente de voltaje. Y verán que es la misma en cada punto del circuito. Es una de las características de un circuito en paralelo. Vamos a iniciar. Como pueden ver, en la salida de la fuente de voltaje tenemos 9 voltios. Ese mismo voltaje deberá ser el que tenga cada uno de los componentes, o sea, cada una de las bombillas. Vamos a iniciar con la primera bombilla. Como pueden ver, también son 9 voltios. Continuamos con la número 2. También tenemos 9 voltios. Seguimos con la número 3, donde efectivamente también son 9 voltios. Otra de las características es que un circuito en paralelo distribuye la corriente en cada una de las cargas que tenga. O sea que ahorita tenemos 3 bombillas. Cada bombilla de esas va a tener parte del consumo, va a tener parte de la corriente, parte del amperaje, como puedan llamarlo. Vamos a iniciar midiendo la corriente en el punto inicial, el que nos va a mostrar cuánto es el consumo de todo el circuito. Conectamos aquí el amperímetro y podemos ver que la corriente total son 2.70 amperios. Esa es la corriente de todo el circuito, sumando cada una de las corrientes de cada bombilla. Ahora vamos a medir la corriente de solamente una bombilla. Sería la primera. Cortamos esta línea, conectamos el amperímetro. Y pueden ver que esta bombilla, que es de 10 ohmios, tiene una corriente de 0.9 amperios. Todas las bombillas son igual de 10 ohmios. Entonces, por defecto, debería de consumirnos lo mismo que la primera. Vamos a hacer la prueba en la segunda, que es esta, que está por acá. Y ahorita vamos a... Como podemos ver también son 0.9 amperios. Bueno, otra de las cosas que decía mi compañero, y es otra de las características de un circuito paralelo, es que puede surgir un corte en cualquier punto del circuito, y eso no interfiere en los otros componentes, siempre y cuando no sea en la salida principal de la fuente de voltaje. Entonces, vamos a hacer un corte aquí, en la entrada de la tercera bombilla, para que puedan ver que se interfiere la alimentación de esa bombilla, pero no tiene incidencia en las anteriores. Vamos a ver. Como les decía, se apagó la tercera bombilla porque le cortamos el voltaje, pero las primeras dos siguen encendidas, porque hasta ese punto siguen energizadas. Entonces, sigue circulando, siguen circulando los electrones, entonces siguen energizadas. Y esa es una de las características del circuito en paralelo, y por eso es el más utilizado, porque se pueden dar reparaciones, sin necesidad de deshabilitar por completo el circuito. Entonces, de una vez vamos a medir la corriente de esta tercera bombilla, que como les decía, por ser de 10 ohmios, una fuente de voltaje de 9 voltios, tenemos 0.9 amperios, que sumada a las tres, da un total de 2.7 amperios, como pudimos ver al inicio. Y una vez viendo el funcionamiento de este circuito en paralelo, viendo la medición del voltaje, medición de corriente, ya podemos comprender cómo funciona un circuito en paralelo. Un circuito en paralelo funciona mediante la conexión de una o varias fuentes de poder. En este caso solo tenemos una, las cuales pueden estar conectadas en paralelo y proporcionan energía eléctrica al sistema. Como les decía, siempre y cuando no se corte la línea de alimentación que sale de la fuente de poder, se puede cortar en cualquier punto del circuito y no se va a cortar la alimentación en todos los componentes. La corriente eléctrica circula a través del circuito y se bifurca al atravesar los nodos de montaje a través de las diversas ramificaciones, dependiendo de la demanda de los componentes ubicados a cada ramal. Este circuito tiene la característica de que puede expandirse hasta donde sea necesario, siempre y cuando la carga lo soporte. Entonces, tenemos tres bombillas, pero de ahí mismo podemos conectar una cuarta, una quinta y continuarán funcionando. La principal ventaja de los circuitos en paralelo es la robustez y confiabilidad del sistema, ya que si uno de los ramales se desconecta, los otros siguen funcionando siempre que cuenten con una fuente de poder. Así como les decía, hicimos la prueba de cortar la alimentación de la tercera bombilla y las primeras dos seguían funcionando porque el voltaje que sale de la fuente de poder alimenta a las primeras dos y únicamente le cortamos la alimentación a la tercera. Entonces, esa es una de las características y es parte del funcionamiento del circuito. Este mecanismo hace que los circuitos en paralelo sean altamente recomendables en aplicaciones complejas en las cuales sea necesario contar con el mecanismo de respaldo para garantizar siempre el funcionamiento del sistema en general. En la mayor parte de instalaciones se manejan circuitos en paralelo. Esto es porque, como ya les había dicho anteriormente, estas instalaciones, estos circuitos permiten hacer reparaciones y que hayan cortes sin necesidad de tener que cortar por completo la alimentación. O sea, que usted puede estar trabajando en un sector y el otro sector sigue alimentado y no tiene incidencia, no afecta. Solo necesitamos desenergizar el sector del circuito en el que estemos trabajando, siempre por precaución. Podemos dar ejemplos de circuitos en paralelo porque son los más utilizados. En la gran mayoría de aplicaciones domésticas tenemos circuitos paralelos, como por ejemplo los circuitos internos de una lavadora, de un refrigerador, un sistema de calefacción o aire acondicionado, precisamente circuitos en paralelo. Todos utilizan circuitos en paralelo. Los sistemas de iluminación residenciales que hoy en día son todos los que son instalados así. Ya no se instalan sistemas de iluminación en serie porque como pudimos ver en una característica funcionan todos aunque uno de ellos se apague, cosa que no pasa en el circuito en serie y esa es una de las ventajas. Las conexiones en paralelo permiten tener conectados varios enchufes de manera independiente con lo cual los usuarios pueden elegir qué conectar y qué no ya que es necesario que todas las aplicaciones estén encendidas en simultáneo. los circuitos en paralelo son ideales para aplicaciones domésticas y residenciales ya que mantienen el nivel de tensión entre todos los nodos del circuito. De este modo se garantiza que los equipos que trabajan en una tensión específica ya sea 110 220 voltios tengan el nivel de tensión que requieren para operar satisfactoriamente. Como anteriormente les decía esa es la confiabilidad que nos da un circuito en paralelo porque conecta varios elementos al mismo tiempo y con esta explicación creo que y espero que les haya quedado claro porque se dieron ejemplos y mediciones del funcionamiento del circuito y como ya para despedirnos como una pequeña conclusión pudimos ver de que un circuito en paralelo tiene el mismo voltaje en cada punto del circuito ya sea al inicio o al final va a tener el mismo voltaje la corriente se distribuye entre cada uno de los elementos en cada una de las cargas que en este caso estamos utilizando bombillas y cada una tiene un consumo específico que es una parte de esa corriente total tenemos tenemos tres bombillas son 0.9 amperios por cada bombilla y la corriente total del circuito son 2.7 así es en todo circuito en paralelo la suma de todas las corrientes de cada una de las cargas es la corriente total del circuito se distribuye en cada una de ellas y el voltaje es el mismo esta fue una presentación que nos sirvió de aprendizaje a todos porque hoy en día quien no tiene instalaciones eléctricas en su casa entonces aprendemos a hacer los cálculos para ver el consumo de cada componente y nos ayuda en la vida diaria entonces espero que de igual manera les haya sido de mucha ayuda y fue un placer haberles compartido todo muchas gracias y bueno para concluir de manera total nos queda despedirnos y ya es todo explicado correctamente con el compañero anterior el circuito paralelo es uno de los circuitos más utilizados en la vida cotidiana entonces esto es todo por nuestra parte y muchas gracias de la otra nada no 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 Gracias.